Los restos del avionete que cayó el lunes pasado en la Colonia Libertad serán recogidos y trasladados al aeropuerto de Tijuana para que las autoridades correspondientes realicen las investigaciones y serán guardados en el mismo aeropuerto por un lapso aproximado de tres meses. Sin embargo, esto no significa que hasta ese entonces finalice el peritaje, ya que este puede estar terminado días antes. La calle del Pino de la Colonia Libertad parte alta continuó igual desde el avionetazo que se registró la mañana del pasado lunes cuando todos los restos fueron trasladados al aeropuerto.